Cuéntanos otro poquito de tu viaje a Caqueta. Bueno Camila, así es, me sentí muy bien, estoy muy feliz por esa gran oportunidad que Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como siempre nos tienen muy en cuenta y nos llevan a conocer estos grandes sitios turísticos, sitios de pronto escondidos que la gente dice como, ay yo no sabía que eso existía o saben que existe pero como que no se atreven a ir allá por algunos mitos, por ejemplo en Florencia la gente piensa que es que todavía es un territorio de guerra y para nada, o sea ya es un territorio de paz, se respira paz por todo lado, la naturaleza, o sea es una tranquilidad enorme. Aparte de la gastronomía, porque hace ocho días pudimos ver algo como lo que fue yo todavía no puedo salir del asombro del queso con ají y bueno otros platos que también pudiste evidenciar y que se ven diferentes a lo que es toda nuestra cultura como tal andina.